Bueno, muchachos, para que tengan referencia, una fuente Sancho genérica, el problema que presentaba queda como en espera Sancho, ahí tiene el modelito, está instalada en un televisor 32 pulgadas LED De los viejitos, los que tienen retroiluminación con los tubitos de cátodo frío Bueno, y el problema que presenta, como dije, uno le pulsa el arranque del televisor, el botoncito Y queda como en espera, pasa a verde y de vuelta se pasa a rojo y queda en espera El problema que encuentro es, el transistor, el FET, que va aquí, está en corto Ahora después lo muestro, dos resistencias de polarización, aquí Un condensador en corto, y también Todo material SMD, ¿no? Resistencia volada Y el CI este Que es de la parte de switching Ahí Se nota La cápsula rota O sea que hubo Epa, acá Ahí está, la cápsula rota, o sea que hubo bastante Bastante elementos percudidos acá Ahora voy a mostrar el transistor y demás, para que vean ustedes Estamos en reparación, en proceso de reparación Ok Gracias.